Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un desarrollo hermoso que se encuentra en la playa de Cizal, muy cerca de la playa de Cizal, y es Gran Nicté, Yucatán. Este desarrollo me encanta porque tiene un estilo muy tulum, muy rústico, mucha madera, muy selvático. Yo sé que a ti te va a encantar también. Y pues quiero irte hablando un poquito de este desarrollo. De hecho, lo vamos a ver a detalle durante todo este video. Pero antes de empezar, quiero comentarte o recordarte que si quieres irte a algún lugar en específico del video, como quizás a las amenidades, a las privadas, al proceso de compraventa, lo puede ser yéndote en tu ratón de la computadora o de tu celular, puedes ponerle en la línea del tiempo y te van a aparecer precisamente los recuadros donde están cada uno de estos temas. Así que, bueno, vamos a empezar. Y vamos a ver de este lado que son tres privadas las que están conformadas por este desarrollo. Además de que vamos a tener una casa club, un club de playa y vamos a tener ahí otras sorpresitas que ahorita las vamos a ver que no cualquier desarrollo lo tiene. Bien, antes quiero hablarte un poquito de la zona. Prácticamente estamos hablando de Cizal. Aquí abajo está Mérida. Y muy cerca, aquí abajo, está también el aeropuerto. Esta zona de aquí se llama Ciudad Cauquel. Y vamos a estar, por ejemplo, salir del aeropuerto, agarrarla al periférico. Y vamos a cruzar Unogma, que es un pueblo bastante desarrollado. Y nos vamos a ir directamente hasta donde está el desarrollo de Gran Nifte. Posiblemente, y más adelante, te pueda poner algunas vistas, algunas imágenes o videos de Cizal, para que puedas darte una idea de cómo es, si es que no lo conoces. Y, pues, hablando un poquito del desarrollo, o más bien del desarrollador, quiero comentarte que aquí de abajo, si te das cuenta, dice Parque Cauquel, es porque este desarrollo ya se entregó, lo entregó el desarrollador hace ya más o menos un año. Se entregó tal cual como en los renders y en el tiempo prometido. Entonces, eso te puede dar a ti, te puede brindar mucha seguridad. Si quieres información de Parque Cauquel, te la podemos dar también. Tenemos inclusive video para que lo puedas también, pues, tú ver. Nos lo puedes pedir y con mucho gusto te lo vamos a entregar. Y también aquí está Cuadra, que es otro desarrollo que también ya se entregó. Ya está listo. Y también te va a dar más seguridad todavía, porque este desarrollador sí te está entregando lo que promete. Así que, bueno, aquí va a estar Granité. Aquí al lado de Granité va a estar Pitanas y Sal, que es otro proyecto también del mismo desarrollador, pero que se entrega hasta el 2028. Y de este lado vamos a tener el Club de Playa. Pues, bueno, en las zonas vamos a ver varias cuestiones que se pueden hacer. Como puedes ver, aquí te puse algunas imágenes de muestra. Hay varios restaurantes donde puedes llegar a comer bastante, bastante rico. Comida típica yucateca, lo cual te va a encantar. También vas a poder hacer aquí como un tipo kayak, pero entre los manglares. La verdad es que está bastante interesante. Y está muy padre también la experiencia. Hay muchos flamingos. Es muy posible que cuando vayas haya avisamiento de flamingos. Obviamente están las salineras de este lado. Y también, bueno, quise ponerte esta imagen para que veas los colores que tiene esta playa. Me encanta Cizal, siempre que vamos a Cizal. Te prometo, el mar tiene un azul turquesa increíble. Muy parecido a lo que es Tulum, a lo que es Cancún. Entonces, te va a encantar este lugar. Estamos a 10 minutos de la playa de Cizal. El desarrollo está aproximadamente a 2 kilómetros desde la carretera Unukma. Que es una carretera bastante bien. No tiene ningún tipo de problema en la carretera. Está en muy buen estado. Y, pues, bueno, ya adentrándonos más a lo que es el desarrollo. Vamos a ver que precisamente aquí está la primera privada que se entrega en el 2024. Prácticamente ya en un año. A finales de 2024, esta privada, pues, bueno, cuenta con 593 lotes. Luego viene la segunda privada, que es Tunich, de este lado. Que se entrega en el 2026 con 747 lotes. Luego viene Sama en el 2028 con 465 lotes. Ya están esta privada, que es Sama y Tunich, que es la segunda privada. Ya están a la venta, en preventa, precisamente. Entonces, piden la información. Con mucho gusto te la vamos a dar. Por último, tenemos los macrolotes residenciales. Residenciales, que se entregan en el 2029. Tenemos la Plaza Flamingo 2029, que esta plaza te va a ayudar mucho a que, pues, tú no tengas que irte hasta Mérida o hasta Ciudad Cauquel para conseguir cuestiones básicas como comida. Cuestiones básicas en general, ¿no? Como medicinas, va a haber farmacias, va a haber tienda para mascotas, etc. Entonces, va a estar bastante cómodo que tengas aquí una plaza dentro del desarrollo. Esta aventura sí sal que se entrega en el 2025, un año después de la primera privada. Que es la Casa Film, que vamos a encontrar de este lado. Y, pues, bueno, prácticamente eso es lo que se va a entregar. Y van a haber también macrolotes que se entregan en el 2025, que son para usos mixtos. Ok, y hablando ya de lo que van a ser los accesos, vamos a ver por aquí el acceso principal al desarrollo que está de este lado. Si hoy, si tú vas como tal al desarrollo, ya podemos entrar por este lado, ya podemos ver la avenida que nos lleva hasta aquí, donde va a estar el acceso principal. La avenida principal con iluminación, que seguramente se va a ver increíble. El área de macrolotes y de usos mixtos, que está de este lado. La privada King Ha, que es la que está de este lado, que esta es precisamente la primera privada que se entrega. King Ha, aquí está la entrada. La glorita principal, que es esta. La Casa Club Aventura Cisal, que vamos a ver en el más detalle, que está aquí. El área comercial, que es la Plaza Flamingos, que esa va a estar de este lado. Va a estar padrísimo el desarrollo. La privada Tunich, que es la que actualmente está en venta también. Es esta de aquí. Aquí está el acceso. Samar, que es de este lado, que también está ya a la venta. Ya puedes comprar tu terreno aquí. Y el acceso a Carvato, que son los macrolotes residenciales, que son estos que van a estar aquí. Bien, y pues bueno, vamos a seguir con la información. Vamos a irnos primero con la privada Tunich. Esta es la entrada, una entrada monumental, padrísima, muy rústica, como te puedes dar cuenta. Y son 33.6 hectáreas de tamaño, 743 lotos residenciales. Y son tres zonas de amenidades que vas a tener dentro de tu privada. Aquí, como tal, estamos viendo ya. Está privada, así está conformada. Y tiene o cuenta con barda perimetral, caseta de seguridad, cámaras de vigilancia y control de acceso. Un seco eléctrico de alto voltaje, infraestructura subterránea, calles pavimentadas, banquetas, levantamientos topográficos con coordenadas UTM, alumbrado público, luz eléctrica, pie de tu terreno y red de agua potable. Hoy en día te vas a encontrar igualmente en esta zona de Cisal muchos desarrollos. Y en su mayoría, no cuentan con todo esto que te está entregando Gran Nicté, Yucatán. La verdad es que muchos de los proyectos no tienen ni siquiera la luz eléctrica a pie de tu terreno. Sino te dicen que hay un poste de luz a 100 metros del desarrollo, lo cual, créeme, te va a complicar la vida. Quizás los lotes sean baratos, pero te va a complicar mucho el bajar la luz o el ponerte de acuerdo con tus demás vecinos para poder hacer esto. Te entregan las calles sin pavimentar, les llaman calles blancas. Eso es un despapalle porque la verdad es que al rato quieres tu pavimentar y tienes que ponerte de acuerdo con todo el mundo y no tienes los teléfonos. Y otros están en Ciudad de México, en Monterrey o en otro país. Entonces, créeme, este desarrollador lo que busca es entregarte resultados, no problemas. Y eso es algo que se agradece. Y bueno, vamos a ver las tres zonas de amenidades que tiene. Las primeras son las zonas de relajación que están en la parte de aquí abajo. Y vas a tener estanques de agua, zona de lectura, zona de tai chi, pabellones con asadores, zona de servicios compartidos, playground, piscina, estacionamientos, senderos, puentes y laberintos vegetales. O sea, si tú quieres salir a correr, estar perfecto, quieres salir a platicar con tus amigos, con tus vecinos, hacer una carnita asada. Lo vas a poder hacer sin necesidad de salir de tu privada. En la zona de recreación tenemos estanques también, pet park para las mascotas, zona de picnic, ciclovía, estacionamientos, piscina, fuentes interactivas, playground, pabellones, zona de servicios compartidos también, canchas de usos múltiples. Vamos a tener circuito de jogging, área de acondicionamiento TRX, que es un gimnasio al aire libre y cancha de padel que se está ahorita poniendo muy de moda. Aquí vamos a ver algunas imágenes de la piscina que está de este lado. Los pabellones con asaderos. Va a estar hermoso este proyecto, la verdad. Las piscinas con las fuentes interactivas de este lado. Ve nada más. O sea, de verdad, parece que estás en un desarrollo premium en tu luna. O sea, y esto lo vas a encontrar en CISAR. Esta es, digamos que es como un screenshot de lo que hay actualmente disponible. Esta es la disponibilidad actual del desarrollo. En rosa podemos ver los que están disponibles. En gris podemos ver los que están apartados. Y en morado, nuestros morados que están acá, estos, estos, es que ya están, pues, vendidos prácticamente. Pero esta es la actualización de lo que hay de disponible en el desarrollo. Luego nos vamos a la tercera privada, que es SAMA. Esta es la entrada a SAMA. Esta es la privada como tal. Van a tener también tres zonas de amenidades. Y, pues, vamos a ir por la zona 1, que es el remate de acceso. Tenemos estanque artificial, salón de eventos, área de juegos infantiles, avión en piscina, piscina, canchas de usos múltiples. Tenemos canchas de tenis, canchas de pádel, gimnasio, cajones de estacionamiento y baños de servicio. La verdad es que, además de tener la casa club, vas a tener esto dentro de tu privada. La verdad es que está bastante bien. Tenemos la zona 2, que es igual de amenidades. Minigolf, pabellones de minigolf, recepción del minigolf, piscina, pabellones en piscina, pabellones privados con piscina. Que eso también está padre, porque si quieres estar solamente tú con tu familia en un pabellón con piscina, está muy bien. También cajones de estacionamiento y baños y servicio. Por último, la zona 3 tiene un bed park, un circuito de drive carts, casa de árbol, cajones de estacionamiento y baños de servicio. La verdad es que esta privada también está padrísima, tiene todo. No necesitas salir de ella prácticamente más que para hacer tus compras. Aquí estamos viendo unas imágenes del gimnasio de Sama. El restaurante. Y precisamente lo que te comentaba, los pabellones personales con la piscina. Aquí están los pabellones normales o generales. La casa de árbol, para que los niños puedan salir y estar divirtiéndose. Esto para las personas que vienen de otros estados. Es padrísimo poder dejar a tus hijos libres, que salgan a jugar libremente sin que te tengas que preocupar absolutamente de nada. El pet park. Por aquellos amantes de las mascotas. Pues bueno, van a estar muy contentas aquí. Esta es la actualización de la disponibilidad de Sama. Esta salió a la venta hace muy poquito tiempo. Por eso estás viendo que hay muchos terrenos todavía disponibles. Sin embargo, no te confíes, se están vendiendo bastante rápido. Vámonos con la casa club, que es Aventura Cisal. Y el eslogan que tienen es Explora en Aventura Cisal. En donde podrás contemplar la naturaleza y poner a prueba tus habilidades de explorador. Es que la verdad está padrísimo. Son más de 20 hectáreas de casa club. Bueno, este nada más ve la entrada a la casa club Aventura Cisal. Está padrísima. Es lo que te decía, muy al estilo Tulum. Mucha madera, muy selvático, muy rústico. Bastante bonito. Si a ti te gusta este tipo de arquitectura, pues bueno, es el lugar ideal en Cisal. Aquí el circuito de bicicletas, por si te gusta hacer senderismo. Te gusta salir en bici. Te gusta salir con tus hijos para enseñarles a andarnos en patineta o algo. Este es el lugar ideal. ¿Y qué es lo que tiene esta casa club? Bueno, la distribución es el área de estacionamiento. Que lo vamos a ver aquí. Está bastante grande. Tenemos también el pórtico de acceso. El pórtico de acceso por el cual vamos a entrar va a ser este. Si te das cuenta, tiene sus estanques a los lados. Que seguramente se va a ver padrísimo. Y pues bueno, planta baja. Recepción, administración, lobby, sala de juntas, salón de usos múltiples, área de contador, área de cocina y área de servicios. Vamos a tener también la planta baja lobby, área de souvenirs, escaleras, área de servicios. Tiene área de eventos en exterior, área de playground y área de servicios también. Toda esa parte está llena de esto. Te acabo de contar esto y esto de acá. En planta alta tenemos área verde, sala de juntas, salón de usos múltiples, mirador, área de cocina y área de servicios también. Que es esta parte en la planta baja y en la planta alta se repite. Y en el número 4, que es la parte de aquí, vamos a tener gimnasio, que es área de máquinas, área de cardio y spinning. O sea, también además de que dentro de tu privada vas a tener gimnasio, también si quieres ir a la casa club padrísima, increíble, vas a poderlo hacer. Y aquí está y de aquí te puedes ir directamente al restaurante que va a estar aquí en medio, como si fuera de esta una isla. Y vas a poder aquí disfrutar precisamente de si trabajas en casa, pues te vas a poder conectar y vas a poder estar prácticamente aquí todo el día sin ningún problema. Ahora la distribución, tenemos espejos de agua con animales acuáticos. Va a haber un puente, el puente son estos de aquí. Están los que te digo, los espejos de agua con animales acuáticos. Vamos a tener un anfiteatro. El anfiteatro está acá, de este lado. Vamos a tener una cascada, de este lado. Vamos a tener área de palapas, que va a ser como si fuera una playa. Está muy bonito también. Piscina tipo cenote, que esa va a estar aquí en medio. Vamos a tener el waterpark para los niños, con toboganes y demás para que se diviertan. Los pabellones, que están en el número 15, que son de este lado. Y los moelles, que dice el número 16, que está de este lado. Ahora, muy importante también, va a haber un canal de río lento, que es todo este que veis aquí. Que va a haber ahí tirolesa infantil. Bueno, en el área de juegos, que es el número 18, va a haber tirolesa infantil, casa de árbol y la estación de juegos de multiusos. En el área número 19, que es esta parte de acá, va a estar los juegos familiares, mesa de ping pong, ajedrez de jardín, jenga gigante y brincolín. La zona 20, que es este lado. Tenemos zona de lectura. Vamos a ver aquí la zona de yoga. Y vamos a tener el número 22, área de carrera de sacos. De este lado. Si te puedes dar cuenta, está muy enfocado a lo familiar este desarrollo. Aparte van a tener espacios fotogénicos, zona de hamacas y regaderas. Y van a tener también circuitos. Bodega de bicicletas, circuito de bicicletas, circuito general y restaurante. Y vámonos a la plaza Flamingo, que va a estar también, obviamente, dentro del desarrollo. Aquí va a estar el estacionamiento, un restaurante, tienda de conveniencia, lavandería, tienda para mascotas, lo que te comentaba en un principio. Y seguramente, conforme va pasando el tiempo, van a ir agarrando por aquí quizás, este, no sé, un mini súper, qué sé yo, ¿no? Barbería, vaya, se puede ocupar para prácticamente todo lo que se te ocurra. Va a haber aquí una farmacia súper importante. Entonces, no vas a necesitar salir prácticamente de tu privada o del desarrollo como tal. Aquí es así como se va a ver. Y el club de playa Yashká, que se encuentra de este lado. Aquí va a estar Nicté y aquí va a estar el club de playa. Como puedes ver, aquí está la playa. Acá va a estar, obviamente, la entrada. Aquí está el estacionamiento. Y, bueno, viene estacionamiento, motor lobby, zona administrativa, número 2. Zona de servicios, piscina familiar, que es toda esta. El restaurante. El party club, que va a tener también su bar y todo, aparte de la piscina. La zona de playa, con camastros, hamacas y demás. Y también vamos a tener, súper importante, un spa. La fachada de acceso. Pues aquí es lo que vamos a tener, el acceso, no es número 1. El acceso para el club de playa. Estacionamiento y motor lobby, que es este, ya lo habíamos visto. Y contamos con 95 cajones de estacionamiento. Y hay, también los considerados para cajones para discapacitados, para personas que lo requieran. Parking para autobús, parking para bicicletas, remate visual y la recepción. Conexiones con amenidades, el número 1, que es este. Elementos escultóricos, tal vez están los espejos de agua. Y por último, pues esta parte de aquí, que es el mirador a playa. Que también sabe muy bonito. En el restaurante, tenemos terraza, comedor interior, zona privada, cocina y almacén con conexión a planta alta. Sanitarios y escalera hacia la segunda planta del restaurante. Si lo quieres ver más a detalle, puedes pausar el video. Y ver dónde va a estar cada una de estas amenidades o de servicios. Esta va a ser la entrada del restaurante. La planta alta. Y va a haber un salón de usos múltiples y un bar. La piscina familiar, así es como se va a ver. Y bueno, ya estamos viendo King Hard. Que es la privada que te digo que se entrega primero. La primera privada. 2024. Casi ya no hay lotes. Pregúntanos, posiblemente haya alguno. Luego viene 2025 Aventuras y Sal. 2026 Tunich, que todavía tenemos algunos terrenos. Samar, 2028. Todavía hay bastantes terrenos. Y 2029 se entrega la Plaza Flamingo. Y el Hotel Spa Cabal. Y pues bueno, ya llegamos a la parte de lo que quizás a muchos ya les interesa. Que es el costo y el proceso de compra-venta de estos terrenos. Aquí tenemos un ejemplo de un lote, el E28 estándar de la privada Tunich. Y como puedes ver, es un terreno que es de 231.38 metros cuadrados. Hasta a 2.200 pesos el metro cuadrado. Su precio de venta es de 509.036 pesos. Y el enganche que se pide es el del 10% que por promoción de este mes de febrero se va diferido a 3 meses. Lo que tendrías que pagar normalmente serán los 50.903.60. Pero con la promoción que se va diferido, pagas nada más tu apartado que es de 10.000 pesos. Y los siguientes tres pagos que serían del enganche. Tomando en cuenta ya estos 10.000 pesos que es de 13.634.33. En febrero, en marzo, en abril. Y estarías pagando hasta junio. Aquí le puse marzo. Pero no, es hasta junio que tú estarías pagando tu mensualidad. Son 108 mensualidades de 4.241 pesos.96. Empezando los primeros cinco días naturales de cada mes. Empezando el día primero de junio. No es de marzo, por promoción se va hasta junio. Cuando ya termines de pagar estos tres pagos de tu enganche. Empezarías, para que no se empalmen, empezarías hasta junio. Y, importante, suben los precios en marzo. Y la promoción como tal, aquí está. 10% de enganche diferido a tres meses por el desarrollador. Más precio de contado financiado a 108 meses. Y, algo bien importante, 50% de descuento en el club de playa. Aquí lo tenemos. 50% de descuento en la membresía del club de playa Yashkar. Y se va a cinco anualidades. La primera mensualidad en junio del 2023. Son cinco anualidades. El club de playa normalmente está en $60,000 pesos. Actualmente está en $30,000 por la promoción. Y son $6,000 pesos por cinco anualidades. Si tienes duda de esto, por favor, contáctanos. Y te vamos a dar más detalles o vamos a resolver tus dudas. Aquí, bueno, está la chepina del terreno. El lote estándar, cuánto mide y que está en precio de contado. Por último, nos vamos a ir a lo que tiene que ver con el proceso de compra-venta. Que es rápidamente tu registro. Que te vamos a pedir tu nombre completo, número celular y tu correo electrónico. Se da el apartado del terreno que ya viste o que ya te ayudamos a seleccionar. Que es de $10,000 pesos. Se envía la documentación para generar los contratos o el contrato. Después de esto viene la firma de contrato. Puede ser digital o físico. Físico va con costo para ti. Y se hace la liberación del enganche. Una vez hecho esto, pues ya el seguimiento post-venta va directamente con el desarrollador. Así que no te preocupes. No hay de que, ay, me vendieron y ya después no los encuentro. No. El desarrollador te va a llevar directamente todo el proceso después de post-venta. Sin embargo, nos puedes buscar y también te vamos a ayudar en cualquier duda que requieras. ¿Qué tiene que ver con cuentas, estados de cuenta, actualización, de avances de obra y la escrituración? Todo eso es el trabajo de post-venta que lo hace directamente el desarrollador contigo. Entonces todo el tiempo estás seguro. No te preocupes por esa parte. Por último, mencionarte. Visita nuestro canal. Tenemos videos de otros desarrollos. También manejamos casas. También manejamos departamentos. Así que si tienes alguna duda o quieres también invertir en algo por el estilo, te podemos ayudar sin ningún problema. Prácticamente esto sería todo. Mi nombre es Roberto Ayala. Espero que te haya gustado este video. Si tienes más dudas, por favor, háznoslo saber. Te vamos a dejar allá abajo en la cajita de descripción nuestro teléfono o el enlace directamente para WhatsApp. Estamos para servirte. Que tengas un excelente día.